Coincidiendo con la celebración del Día de Europa, el Ayuntamiento reconoció ayer por la tarde a cuatro entidades de ciudadanos extranjeros con la distinción Europa, en atención a la gran labor que realizan. La Asociación Belga de Benidorm, la Asociación Británica British Residents, la Asociación Rumana Olpía Atrayana y la Asociación Búlgara País y Hilendarsky recibieron de manos de Agustín Navarro en el Salón de Plenos este reconocimiento. Satisfecho, son cuatro acciones que están muy contentas y que es un buen instrumento para canalizar aquellas demandas y necesidades que tengan estos colectivos. Por tanto, yo creo que hemos dado un pasito más en lo que es la conciliación europea. El Ayuntamiento concede estos galardones a aquellas entidades y personas que sean merecedoras de tal honor por su trayectoria y buen hacer en defensa de los valores que promulga la Unión. Nuestra intención es integrar más a los británicos que han escogido Benidorm como ciudad para vivir. Después de tantos años nosotros estamos ya por ejemplo en cuatro de siglo aquí, ya poco a poco nos cansamos de todos los problemas que hay, pero si nos da gana, nos da realmente gana decir pues si seguimos porque vale la pena de ver el resultado. Y eso sí que es un brillante. Esta es una experiencia muy muy bonita y es una iniciativa muy bonita. Y seguir trabajando con plena integración dentro de todas las nacionalidades que existimos aquí. La jornada se ha convertido en un símbolo europeo y Benidorm quiere acercar a sus ciudadanos y visitantes la realidad continental e impulsar la celebración de actos institucionales así como promover el concepto de sociedad europea. Gracias. 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 Gracias.